Este viernes se realizó la apertura oficial del primer Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil Municipal del Cantón de Buenos Aires. Desde Buenos Aires de Punta Arenas nos encontramos inaugurando su primer secudo municipal. Muy contentos ya que gracias a la articulación del Estado costarricense son 25 los centros que suman esfuerzos y tienen a más de 300 niños en esta zona. De esta forma nos comprometemos a que la Red Nacional de Cuidado y Desarrollo Infantil siga fortaleciéndose y llegando a todos los rincones del país. Tendrá capacidad para atender a 52 niños y niñas, pero recibirá inicialmente a 17 menores de 0 a 6 años, subsidiados por el Instituto Mixto de Ayuda Social. Algunas de estas familias pertenecen a la Estrategia Puente al Desarrollo de la zona, lideradas principalmente por mujeres en condición de pobreza, quienes asisten a educación secundaria y estudios universitarios, se capacitan o trabajan, por lo que este apoyo se convierte en vital importancia para continuar con sus proyectos de vida. Tengo en Urbanización Nomás, aquí en Buenos Aires de Punta Arenas. Mi esposo trabaja en la piñera de aquí en Buenos Aires. Yo soy estudiante del CINDEA de Buenos Aires y por ese motivo ingresamos a mi hijo aquí al secudo de Buenos Aires para que yo tuviera más tiempo durante el día de hacer mis tareas, mis trabajos, proyectos y estudiar para seguir avanzando en mis estudios. Estoy cruzando ahorita el noveno año. El ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente ejecutivo de Limas, Juan Luis Bermúdez, visitó esta tarde el centro en compañía del alcalde de Buenos Aires, José Rojas, la directora ejecutiva de la Secretaría Técnica de la Red de Cuidio Infantil y la jefa regional de Limas en Región Brunca. Esto es parte de lo que hemos venido haciendo esfuerzos con las diferentes instituciones del Estado para poder traer mayores beneficios a la familia de Buenos Aires. Hoy nos corresponde inaugurar el secudio, una infraestructura y un proyecto que viene a darle una oportunidad a las madres que trabajan, donde poder dejar sus hijos y a partir de eso no poder ubicarse. Eso es un esfuerzo que hace grande, en realidad ha puesto el terrejo, la parte económica para infraestructura y equipamiento por el SAP y nosotros ahora nos corresponde a darle seguimiento, mantenimiento y vigilancia para que estos recursos sean bien utilizados. Este secudio representó una inversión en infraestructura y equipamiento de 167.452.000 colones provenientes de los recursos asignados mediante la Ley de la Red de Cuidio Infantil de FODESAP que a la fecha ha realizado una inversión de más de 19.500 millones de colones para el desarrollo de infraestructura para esta finalidad. Con este nuevo centro ya suman 25 alternativas de cuido que funcionan en la zona que atienden cerca de 391 niños y niñas de la Red Cudi, las cuales cerca de 250 son apoyados por el IMAS y la cantidad restante por los encinay.